Y me vino con una etiqueta que me gané un Clínic, la última pala y por tanto Clínic de World Paddle. Para mí buenos días, 8 de la mañana en Chile, 2 de la tarde, en España, Europa. ¿Cómo estáis? Aquí llevamos ya una semanita trabajando con Clínic, con cursos para monitores, una semanita también leyendo vuestros comentarios a la MM2, a vuestras experiencias y hoy voy a leer las respuestas que me habéis ido dejando en el primer vídeo, contaros un poquito cómo siguen las cosas por aquí y sobre todo contaros cómo ha sido el lanzamiento de la MM2, con sus cosas buenas y sus cosas malas, e incluso compararlo con la MM1, que al final también se hicieron cosas muy bien durante la MM1 y bueno, pues contaros un poco cuál es el feedback. ¿Cómo vas con la conducción de la pick-up? Pues la pick-up me mola y voy un poco acojonado para que no pase nada. Conducen un poco raro aquí. Ayer se hizo una señal de precaución, gire con precaución, pues bueno, se cruzó y ya está. Uno se cruzó con precaución, ¿verdad? De la marcha. Bueno, aquí andamos conduciendo por Chile. La verdad que te estás manejando bastante bien. Se nota que vienes de Valencia. Me manejo con el caos, el caos de la City de Chile, la verdad que sí. Conducen como quieren y las sensaciones es que cuando vas por una avenida principal se puede cruzar una moto o motobici, se puede cruzar una, no sé, cualquiera. Cualquiera se puede cruzar. Es que hay con mil ojos. Esto nos pasa lo mismo, fijaos, dentro de España a mí me pasa lo mismo cuando voy a Valencia y al Valenciano cuando viene a Madrid, o sea, es la eterna broma que hacemos todos cuando vamos a otra ciudad que no es la nuestra. En nuestra ciudad siempre se conduce muy bien, pero en las de los demás no. Así que nada, estamos yendo a la Achicureo, ¿no? Que tenemos... Uy, qué luz. Achicureo, primera vez que veo el sol, equipo, es terrible. Llevo haciéndome unos vlogs que parecen así como súper sentimentales, pero simplemente era porque no dejaba de llover. Y además todo el mundo decía, no, si aquí en Chile estamos en sequía, y no llueve nunca, pues primera vez que veo el sol voy a haceros unas tomas. Creo que hasta tendremos drone para que veáis dónde estamos, es fantástico. Y os sigo contando el tema de la MM2 que está candente y es lo que queréis escuchar, es lo que queréis leer. Alex, te tengo ahí, te tenemos en el asiento de atrás, tío, y no te damos. ¿Cómo van los CPCs, por cierto? Bien. Vamos a arrancar y con el último, últimos tres días en Chile y ya vuelta a casa. ¿Cuántos días llevas tú aquí en Chile? Pues hoy es el decimocuarto, catorce días. ¡Ostras! Tres CPCs y dos días de clínicas. Eres un superhéroe, tío. Vamos a por el último. Bueno, último esfuerzo. Vamos a por el último. Como veis, las pistas están preparadas para que tenga la cobertura, pero no han llegado a tiempo. Al final, bueno, la pandemia todavía sigue haciendo estragos en temas de suministro, así que están montadas todas las estructuras, pero no está a la cubierta. Por eso hemos estado cinco o seis días en el otro club de Santiago de Chile y ahora estamos en Chicureo. Así que vamos a prepararlo todo. Hay una carpa donde hacemos la parte teórica, las pistas. Nada, vamos a prepararlo todo y empezamos a trabajar hoy curso de capacitación para monitores. Buenos días. ¿Qué onda, en Chiculeo? ¿Qué te pasa? Bueno, aquí podéis ver. Estos son todos los Welcome Pack. Cuando viene un monitor a formarse, ¿vale? Lo que recibe en algunas localizaciones. Cambia, por ejemplo, aquí el sponsor es Gatorade. Así que está metido dentro del Welcome Pack. Cursos, libretas. Y aquí será donde hagamos toda la presentación. Como os decía al inicio del blog. Vuestros comentarios en el vídeo de ayer, ¿vale? Jesús Gómez dice, Manu, hoy ha jugado con ella sin protector. Primer objetivo conseguido, el codo sin molestias, buen control y potencia. Buenísimas sensaciones para la primera partida. Rubén Díaz me dice, también lo he recibido. Y he de decir que 24 horas la tenía en Madrid. Hoy lo probaré a ver qué tal. Gracias por tu trabajo. Ojo que no todo son opiniones positivas, como todo en la vida. Porque, por ejemplo, el blog de Negu dice, yo no he recibido correo y compré dos MM1. Pues yo decía en el vídeo anterior que desde Padel Nuestro se había enviado un email a la base de datos. Además yo compartí en Discord el enlace de precompra, para todos los que queréis comprarla antes. Pero bueno, primera parte, no somos perfectos. Nos encantaría hacerlo y lo intentamos. Pero bueno, lógicamente tanto Padel Nuestro como yo, pues en algún momento puede cometer un error. En este caso, imagino que será un error informático. O a lo mejor es un error de la bandeja de entrada de tu correo porque te entró en spam. En cualquier caso, él dice, en vez de mochila prefiero una camiseta, si eso abarata la compra. Fue la decisión que tomé para que tuvieras un producto, no solamente La Pala, sino también algo más. Valoraré lo de la camiseta y a lo mejor en el futuro podemos crear dos packs. Uno con camiseta y otro con mochila, ¿vale? Lo pensaremos. JordiAS nos cuenta una cosa que sí que os tengo que abordar. Dice, Manu La Pala, a muchos nos ha llegado en una simple bolsa sin protección alguna. Nada que ver con la experiencia de usuarios que mostrabas en el vídeo. Primero, a los que estáis en envío internacional, efectivamente, la compañía de los envíos lo manda en bolsa por el volumen, ¿vale? Por el volumen que tiene con la caja. En segundo lugar, por el hecho de que vaya en la bolsa, al final va bastante protegida. Pero bueno, si por lo que sea, cuando te llega tienes uno de los perfectos, le sacas fotos, lo mandas a Padel Nuestro y te la van a cambiar. Sí que es verdad que la experiencia estaba prevista para que llegara en una caja, pero bueno, ya sabéis, las primeras horas entra todo a dolor y se acabaron las cajas. Así que para cuando ya hubieron hecho la compensación, cuando ya llegaron más cajas, había varias, probablemente decenas de palas que habían salido en bolsa. Lógicamente, pues son decenas de vosotros a los que os llegó el lugar de con la caja, con la bolsa. Ya lo siento, pido mis disculpas para próximo proyecto. De hecho, la idea será incluso que ese packaging sea algo más especial. No solamente una simple caja, sino que tenga un valor añadido. Yo ya tengo ideas. Si aceptan ideas aquí debajo, si tenéis alguna idea chula, me lo decís, aunque yo ya he pensado alguna cosa. Por favor, cuéntanos este testimonio. Estamos aquí charlando de repente. Tienes un amigo en España. Tengo un amigo en España que es fanático de World Padel Tour. Y se va uno o dos meses consecutivos a España sola a mirar World Padel Tour. Vale, y me dices, compró la pala, ¿no? Sí, lo tengo aquí. Y le venía con un... Enhorabuena. Vale, vale. ¿Y cómo lo ha interpretado él? ¿Como un error? Como un error. Dice, yo la pagué una pala y me vino con una etiqueta que me gané un clinic. La última pala y por tanto, clinic de World Padel. No, ¿de qué? De Manu Martin. De Manu Martin. Te veo en... ¿Qué letra? Pero tu letra es inentendible. No te acabe, llevaba seis horas trabajando ahí abriendo palas. Tu letra es inentendible. ¿Qué ha venido este argentino culiao y no para de meterse conmigo? Desde que ha llegado. Léemelo, por favor. Enhorabuena. Eres el ganador de la última pala y por tanto, clinic de MTP MM2. Te veo en pista. Obviamente, llevaba no sé cuántas horas aquí abriendo palitas, escribiendo cosas. Lamento la letra. Es decir, tu colega se ha comprado la pala y le ha tocado un clinic. Qué bueno que me lo regales vos. Solo hay diez clínicos de estos en todas las... ¿Es en España? Es en España. Ya, yo voy a ir a... Salvo que me invitéis a hacerlo en Miami, en ese caso, no hay problema. No hay problema. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos, Peter! Chile ha creado un hito de que es el primer país con cien certificados a la misma vez. Pero quiero que reciban, después de decirles, con un fuerte aplauso. ¿Por qué un aplauso? Porque en este tiempo que han estado, han demostrado que están un pasito más allá. Que tienen mucho que aportar y que cosas como esta hacen falta para que el pádel en cualquier país del mundo crezca. Reciban con un fuerte aplauso a todo el equipo de Padel NBA. Para los que vivís en España, ya lo sabéis. Yo no puedo volar esto en España sin cometer un delito. Pero aquí me has dicho que esto está permitido, ¿no? Así que vamos a volar para ver todo, Santiago. ¡Claro! Dale, Cañay. Terrible, un Phantom. En realidad, este es mi drone favorito, pero no tengo posibilidad de llevarle una mochila en todos mis viajes. Así que yo llevo el Mavic Mini. Antes tenía el Mavic y después me cambié el Mini. Pero bueno, aquí vamos a ver. Esos planitos. ¿5%? 25, 25. Pero no sé dónde está. Estamos haciendo algo ilegal en España, tío. ¡Vaya sunset! ¡Vaya sunset! ¿Qué tal, chavales? ¿Qué te ha ido el curso? ¿Bien? Muy bueno el día. ¿Sí? Sí. Bueno. Mañana tenéis segundo día. Felentes profesores. Todo recomendado. Mañana, otro día. Todo recomendado. Todo recomendado. Si hubiera dicho otra cosa, lo hubiera cortado para el vlog. Que no se pasa. Le hubiera contado otra cosa. Saludos de Chile. Saludos. El mismísimo Han Solo. Muy bien. Han Solo, pero con problemas de tiroides. Hemos parado aquí para que lo veáis. En esta carretera hay un club cada kilómetro y medio o algo así. Mirad, este es un club. Pero es que ahí detrás había todavía más. Así que el padre está muy loco aquí en Chile. Si os fijáis, aquí hay un club. Hay otros tres. Terrible. En Chicureo. Ah, ya no podemos ir. Padrecito. Día intenso hoy. La primera parte del curso siempre es intensa. Y mañana la segunda todavía más. Pero bueno. Muy bien los chicos hoy. Se han portado muy bien. Este grupo de monitores ha salido muy bien de nivel. Y llego aquí al hotel y me encuentro una sorpresa de Cote Montes. De Paddle Shop Chile. Hicimos un directo el otro día en Instagram. Y me ha mandado esto. Yo no sé si los que seáis chile no os lo conoceréis más. Yo no lo conocía. Pero tiene una pintaza terrible. Así que Cote, como decís aquí, te pasaste. Muchísimas gracias. Y bueno, por si hoy no habíamos estado suficientemente conectados. Ahora tenemos directo con Paddle Data. Con Ale Ertola de Paddle Data. Que ahí lo podéis ver. Y vamos a tener directo con él. Así queda un poco cutre porque he tenido que ponerlo ahí. Pero... Tiene una vuelta. ¡Suscríbete al canal!